Otro asunto, la Presidenta Argentina, Cristina Fernández, será intervenida quirúrgicamente por un carcinoma papilar tiroide. La noticia fue confirmada por el Secretario de Comunicación Pública, Alfredo Cochimarro. ...de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Debido a ello, en el día de hoy, se efectuaron los estudios específicos y se constató la ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos y la inexistencia de metástasis. Se concluye que la localización de la enfermedad se haya circunscripta a la mencionada glándula. Para el tratamiento de la misma, se realizará una intervención quirúrgica. Habiéndose completado durante esta jornada la realización de estudios prequirúrgicos correspondientes, se programó la intervención para el miércoles 4 de enero en el Hospital Austral, con un tiempo probable de internación de 72 horas y de convalescencia de 20 días.